Hoy vamos a hacer unas barritas energéticas. Aquí tenemos un poco de miel, aquí tenemos ajonjolí o sésamo, también unas semillas exquisitas, un poco de arroz, copitos de arroz, son secos, prietos y duritos. Y aquí tenemos cacahuetes, ricos, pelaos, aceite de oliva que no nos puede faltar y una pizca de sal. Estos son los ingredientes para hacer estas barritas, son muy fáciles. Aquí voy a poner estos cacahuetes y unos poquitos más que tengo que pelar. Mirad el cacahuete, cómo se nos ha quedado, perfectamente triturado, una cantidad es que ideal. Vamos a poner aquí el aceite, la miel. Todo, que caiga. Eso es. Y ahora esto vamos a poner a fuego suave. Como los copos de arroz son copos que son muy secos, va a ser el primer producto que vamos a añadir aquí, dentro, que se vaya haciendo. Ahí, ponemos dentro y vamos a empezar ahí a remover suavemente. El arroz ya veis que son copos, no es arroz inflao, no os confundáis. Y ahora vamos con el sésamo. Aquí andamos con productos de todas partes. Removemos. Y ahora aquí mismo vamos a añadir el cacahuete y la pizca de sal. Venga, una pizquita de sal. Y los cacahuetes. Así, pa, 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 pa. Mezclamos esto bien. Así. Y ahora lo que vamos a hacer, huele ya ideal, de verdad, huele muy rico. Ponemos todo aquí. Y vertimos esto. Y ahora suave, 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 vamos a ir abriéndolo. Así y aplastando. Ahí, con cuidado. Papel de plástico, así, que nos sobre un poco. Cortamos y presionamos. Y ocupamos las paredes, todo. Bien, bien presionado. Y lo vamos a dejar aquí, que se enfríe y que repose las dos cosas. ¿Cuánto va a tardar? Pues un buen rato. Dos, tres, cuatro horas. Ya veis, qué cosa más rica, qué aspecto tiene. Bueno, dos horitas y media lleva ahí, ¿eh? Ahí, reposando. Puede estar tranquilamente hasta mañana. Y ahora vamos a hacer recortes. Vamos a cortar y vamos a envolver. Vamos a dar aquí unos cortes, porque vamos a envolver aquí las barritas. Vamos, todo, rápido, rápido. Pues esta es una manera de hacer unos postrecitos y unas cosas que van muy bien para presentar. También vale para el café, que pones en la mesa en vez de las típicas pastas, que a veces sientan tan mal. Pues pones unas barritas y todo el mundo contento. Los nietos, las amigas, ¿lo veis? Así, mantiene la forma ideal. Venga, y aquí, por la mitad. Venga, esto por la mitad. Así. Y seguimos. Uno y otro. Cogemos una, colocamos aquí, otra de otro motivo. Y ahora vamos a envolver. Y ahora vamos a envolver. Y ahora vamos a envolver. Gracias.